¿Deben andar los niños solos por la calle en la noche? En seis comunas, estamos abiertos si alguna otra comuna quiere participar, pero seis comunas, el día domingo 23 de junio, una consulta, que le hemos llamado consulta sobre horario límite, en que la pregunta específica es, ¿considera usted que debe existir un horario límite recomendado que surja de este acuerdo social para que los menores de 16 años no circulen por la calle en la noche sin la compañía de un adulto? ¿Sí o no? Y luego la pregunta dos y la pregunta tres se refiere a los horarios diferenciando entre los niños de 12 años hacia abajo y los niños entre 13 y 16 años. Lo que a nosotros verdaderamente nos importa es tratar de que nuestros niños no caigan en la droga y en el alcohol y queremos que a través de este acuerdo social las familias puedan recuperar la autoridad sobre sus hijos, autoridad que muchas veces se ha ido perdiendo.